Doble de Mel Rojas que trae la primera para los Tigres del ISEI 1 a 0. Toma un poquito ponerse en forma. ¡Candela! Es un tendido eléctrico, la bola va rebotando contra la pala de Mel Doblódez. Primera para segunda. El semáforo rojo lo pararon ahí en la intermedia. Aquí va a haber dobletes, remolcadores. Empezó la fiesta de luna azul para Mel Rojas.